En el 2019 se estrenó una serie donde una chica es teletransportada a un mundo habitado por sapos y ranas y ella va a intentar volver a su mundo. Y en el 2020 se estrenó una serie donde una chica se topa con un mundo lleno de magia habitado por brujas, demonios y lo que sea que sea esta cosa. Ambas series son muy parecidas y en este video veremos cuál es la mejor porque esto es Amphibia vs The Outhouse. En Amphibia nuestra prota es Ann Bunchoy que fue teletransportada a otro mundo pero ella no fue sola, fue con sus amigas, pero aún no salen. Y en The Outhouse nuestra prota es Luz Noceda. Ella se topa con este mundo luego de perseguir a un búho que le robó su libro y luego de una aventura ella se decide quedarse porque quiere ser bruja. Entre las dos me quedo con Ann ya que ella la pasó peor, durmió en una cueva, sabe hacer trampas y sabe pelear. Y Luz no sabe hacer nada, además puede volver cuando quiera así que el punto es para Amphibia. En cuanto al mundo yo obviamente me quedo con el The Outhouse, ese mundo lleno de magia muy al estilo Harry Potter, punto para The Outhouse. Ahora los personajes secundarios, Lod Amphibia ni pinche ni corta. Podría destacar a Polly, su manera de ser explosiva me encanta. En cuanto a lo de The Outhouse, pues está él. Y lo siento, pero Jutty es Jutty, así que punto para The Outhouse. En cuanto a cómo avanza la serie me quedo con The Outhouse, ya que va más rápido la trama, mientras que el de Amphibia es más lenta. Así que punto para The Outhouse. En ambas series la primera temporada se nos muestra el mundo y cómo los protas interactúan con él. En The Outhouse Luz se adaptó muy rápido. Y en Amphibia no, a Anne le cuesta adaptarse y esto no es nada más y nada menos que un punto para Amphibia por ser más realista. En cuanto a la trama, ambas tienen tramas muy interesantes, pero yo me quedo con el de The Outhouse, es que tiene todo, romance, aventura y a Jutty, así que un punto. En cuanto a capitulazos, obviamente el punto es para Amphibia, por capitulazos como La Fuga o El Bazar Bizarro. Y el final de temporada, el de The Outhouse tiene mucho poder del guión, o sea, una niña de 14 años se infiltra en un castillo a la emperadora, así como si nada, y también tiene una pelea con Velos, pero meh. También la puerta destruida y Eda comparte la maldición con Lily. En la Amphibia es mejor, tiene una pelea entre Anne y Sasha épica, y un momento que cuando volví a ver para hacer el video me volví a emocionar. Así que punto para Amphibia. En la temporada 2, ambas seres toman caminos instintos. En Amphibia van a Newtopia para saber más sobre la caja musical. Y en The Outhouse nos muestran cómo se vive después de los acontecimientos en la temporada pasada. En cuanto a cómo avanza la temporada, me quedo con el de Amphibia, ya que en la segunda temporada es la mejor, y lo digo otra vez, es la mejor temporada, boludo. Ya que vemos el viaje en Newtopia y al llegar se toman con ella. Y bueno, Marcy es la diosa. Es más, tendría que darle un punto cada vez que sale. Pero bueno, punto para Amphibia. Y también tengo que darle un punto en el house, ya que gracias a Huty, Eda tiene una nueva transformación, tiene un nuevo poder, y Luz tiene una novia. Qué grande que sos Huty, por eso sos mi personaje favorito. Punto para Amphibia. Y en cuanto a capitulazos, este punto es más que obvio para Amphibia, con solo decirte que tiene exploración, lore, romance y una pelea más que épica. Y The Outhouse debido al recorte de la serie a partir del capítulo 11 fue escrita sabiendo que fue recortada. Así que si antes avanzaba rápido ahora avanza al doble, y tiene errores como no explicarnos cómo Amity tiene su tal amigo, o por qué de la nada Steve se volvió bueno. Pero no todo es malo en esta temporada, es más, voy a mencionar el mejor capítulo de esta temporada. Y es el capítulo 10, ya que aquí se nos explica que hay otra luz. Bueno, en realidad es un basilisco, y esta le dice sus verdades a Luz. Tenías una madre que te quería, un hogar, una vida, tenías todo, y aún así quisiste huir. Y como si no fuera poco, por culpa de Luz capturan a Eda, pero gracias al poder del guión, todo fue planeado para dar el golpe final. Y en Amphibia nos impactamos, porque la razón por la que las chicas quedaron en el mundo fue por culpa de Marcy, ya que no quería dejar a sus amigas. Y para ella era mejor robar una caja musical sabiendo que pudieron morir en el proceso. En cuanto al final de temporada, el de The House B lo muere por el coleccionista, y este rompe a todo, y King se sacrifica para que los chicos se escapan en la tierra. El de Amphibia tiene una pelea más que épica, ampliando los poderes, y este momento. ¡Pero! ¡Pero quiero que! Y qué querés que te diga, este momento es más impactante, te deja con traumas y te deja triste, así que ¡Punto para Amphibia! Y en la última temporada, el punto es más que hoy para The House, ya que son tres capítulos y te lo puedes ver de una sentada. El de Amphibia da mucha vuelta, con tramas aburridas de los plantas en la tierra, pero pará, porque hay que darle un punto por la colaboración de Rebecca Sugar. Amba Ser es el villano que creíamos que iba a ser el jefe final, se hace bueno. En The House es literalmente con el poder de la amistad, y el de Amphibia Andras lo hace luego de que Espril le lee una carta que le había escrito a su amiga. Es más que obvio que el punto es para Amphibia. En ambas series aparece el verdadero villano. En Amphibia es el núcleo, que es una máquina con todas las mentes más brillantes de tu Amphibia, y este está a punto de hacer mierda a Amphibia stringeando la luna. En The House es veloz gracias al poder de poseer cuerpos, logra poseer el cuerpo del titán, y en cuanto a lo espectacular, el punto es para The House. Qué carácter de él. Y en cuanto a la forma de vencer al villano, en Amphibia las chicas tienen los poderes de la caja, pero como no pueden vencerlo, Amphibia fusiona las gemas para poder tener el poder máximo, para vencer al núcleo pero muere en el proceso. En The House, Luz se muere por salvar al coleccionista. Va, no se muere, ya que vuelve a la vida por el poder del titán, y vuelve con poderes y lo derrota. Aquí me quedo con el de Amphibia por varios motivos. El primero porque muere por salvar al mundo. Además, el discurso que la explica es hermoso. Y además, Amn desagradece por estar en su vida. En The House, Luz, no se le ocurre un pito que decir y dale, boluda, por lo menos. Sí, gracias, hija del puto. Por eso y más, el punto es para Amphibia. En ambas series la prota vuelve a la vida. En The House, ya lo expliqué, pero en Amphibia pasa algo distinto. Amn muere y despierta en una casa, donde habla con las gemas, que le dice que está muerta y a la vez no. Ya que hicieron una copia justo antes de que muera. Y le proponen ser la guardiana de las gemas, pero A no quiere ser la indicada para eso. Las gemas lo comprenden y le mandan de nuevo al mundo real. Si tengo que elegir uno, me quedo con el de The House. Ya que el de Amphibia se ve que se lo sacaron del culo. El de The House, el titán se tiene que sacrificar para que Luz pueda volver al mundo real. Así que es punto para The House. Y en cuanto al final, el de The House vemos un montaje de cómo está todo. Y Luz puede volver a las islas cuando quiera. En Amphibia las chicas se despiden de todos y qué querés que te diga. El de Amphibia es mil, que digo mil. Un millón de veces mejor, ya que es un final agridulce. Ya que es la última vez que van a poder verse. Y además, cuando volví a ver los finales, el de Amphibia me dejó llorando. Por esta escena del abrazo de Sprig y An. ¿Y qué querés que te diga? Esto no es nada más y nada menos que un punto para Amphibia. Pero, pero, para. Porque les pregunté a ustedes cuál es el mejor. Porque hice una cuesta en Instagram. Sigue en mi Instagram, no se aforro. Y en YouTube. En Instagram ganó The All House, lo cual es otro punto. Y en YouTube ganó Amphibia, lo cual es otro punto. Y queda como ganadora Amphibia, señores. Y bueno, una vez dicho todo esto... Adiós. Chau.